Esto no hay política partidaria porque se trata de un derecho básico. Yo diría, quizás, el derecho más sensible que puede tener la población una sociedad que es el acceso a la salud, a una salud digna, con efectores dignos. Yo hoy estoy acompañando un reclamo, acompañando a la intersectorial de la ciudad de Belville como un testimonio para que no se sientan solos, para que sepan que otros ojos también están mirando y acompañando este legítimo reclamo. Este es un hospital muy importante, es un hospital que tiene más de 40.000 historias clínicas, un hospital que presta el servicio sanitario a tres departamentos, a más de 40 localidades y, sin embargo, lo presta en situaciones de suma precariedad. Yo siempre digo que los parámetros para medir si un gobierno es bueno o malo está en el orden de las prioridades que finca, porque siempre, como dice el dicho, la manta es corta, a veces los presupuestos no alcanzan para todos, entonces los gobiernos tienen que hacer un adecuado ordenamiento de las prioridades. Ahora, un gobierno que pone la salud casi en el último lugar de sus prioridades decididamente suma el gobierno, porque se trata del servicio más sensible que tiene que tener un Estado provincial. Mire, los hospitales públicos receptan en la provincia de Córdoba más del 40% de la demanda sanitaria de los cordobeses, o sea que estamos hablando de una población altísima que supera el millón y medio de habitantes. Por lo tanto, si no hay una adecuada prestación del servicio, que tiene que ver con los salarios de los trabajadores de la salud, que tiene que ver con el Estado de los edificios, que tiene que ver con las políticas sanitarias, indudablemente estamos ante un gobierno que no atiende estas necesidades básicas. Yo estoy acompañando este reclamo que viene realizando desde hace muchísimo tiempo la comunidad de Belville, hemos pedido interpelaciones al ministro, el año pasado, no solo por la realidad de Belville, sino también por otras situaciones que a nuestro juicio ponían en emergencia la salud pública en Córdoba, directamente le pedimos la renuncia al ministro, que en ese momento era Oscar González, que creo que es el gran responsable. Hoy es el jefe de gabinete, fíjense qué cosa increíble en nuestra provincia, a quien hace mal las cosas se lo termina premiando y que a quien ha sido uno de los principales responsables de que la salud pública en Córdoba esté como esté, hoy es el jefe de gabinete en la gestión del doctor de la Sonda. Pero bueno, yo nuevamente lo que quiero es dar testimonio, me voy a llevar a la legislatura el reclamo de todos los belvillenses, estoy estudiando con mucho detenimiento la documentación que me han alcanzado, creo que hay un claro incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y si es así, muy probablemente también vayamos a la justicia. Bueno, yo creo que esto ya lo que nos queda por hacer es lo que usted acaba de decir, ¿no? Ir a la justicia, ya no hay otra cosa por hacer. A mí me parece que la gente, la sociedad del belvillen está ejerciendo un reclamo constitucional, que es el derecho a peticionar, se está movilizando, está mostrando el estado de cosas, hace poco vino el actual ministro, Simón, vio al estado en que se encuentra el hospital, si no hay una respuesta, lamentablemente tendremos que recurrir a la justicia para que quienes sean responsables de esta situación de abandono, de incumplimiento de los deberes de funcionarios, deban responder ante el ámbito que corresponde, en este caso el Poder Judicial. Pero no quisiéramos llegar a esa instancia, quisiéramos que el ministro venga cualquier día de estos y le diga a los belvillenses, bueno, va a haber más médicos, más enfermeras, al hospital lo vamos a arreglar, va a venir el tomógrafo, vamos a abrir las salas que se cerraron, y la verdad que esa sería una buena noticia para todos.